Sinceramente contento, agradecido por la oportunidad que me vino el cuerpo técnico, mis compañeros, por la confianza sobre el partido en Quito. Terminé contento, un poco cansado, queriendo volver a recuperar mi nivel de a poco. Creo que en el día a día me iré preparando de buena manera para estar a punto a mi compañero. Ville, buenos días. ¿De a poco encontrando ese nivel para terminar un 2019 en las mejores condiciones como este Barcelona? Sinceramente sí, tenía muchas expectativas y objetivos que quería cumplir al inicio del año. Creo que se me complicaron por cosas extra deportivas, pero ahora que tengo esta nueva oportunidad, quiero reivindicarme y quiero terminar el 2019 de la mejor manera, aprovechando y aprendiendo a mi compañero día a día. Ville, se viene el partido con el Nacional por Copa Ecuador y también el partido por Liga Pro Anteamérica de Quito. ¿Cómo viene trabajando el equipo precisamente para enfrentar a estos dos equipos? Después del fin de semana pasado, en el día a día el equipo se encuentra anímicamente bien. Confiamos en nosotros, estamos totalmente unidos. Esperamos el día de mañana poder conseguir un resultado positivo. Necesitamos ganar para seguir recuperando la confianza. Y creo que el fin de semana de local fue una linda oportunidad para seguirle demostrando a la gente de que queremos y estamos en la pelea. Ville, cuando usted todavía no estaba en el equipo, Barcelona ya había enfrentado al Nacional. Y de hecho empezó la racha negativa de este Barcelona. No quiero resaltar hechos negativos, pero es un rival muy complicado. ¿Y están conscientes de que estos son encuentros de ida y vuelta y que lo más óptimo para Barcelona es continuar? ¿Qué analizaron de este rival? El resto del día trataremos de analizar a los que nos centremos. Es un equipo que viene en alza, ha mejorado su juego, de lo que alza ha vuelto fuerte. Pero este es un equipo donde quiere ganar todo, queremos a pelear. Tenemos la oportunidad, si Dios quiere, de conseguir un resultado positivo en Quito y después cerrar la fase de acá del local. Ville, buenos días. Mencionabas anteriormente que trabajas día a día para ponerte a punto, al igual que el resto de tus compañeros. ¿Cuánto falta, qué falta todavía para poder observar ya la mejor inversión de Ville Arce? Creo que iré poco a poco. No sé, quizás sí, quizás no termine de la buena manera. Quiero ir, estar tranquilo, disfrutar y ya ustedes irán analizando mi rendimiento y ustedes serán lo que van a gustar. Ville, el profesor Ramos hizo énfasis en que quería un hombre por las bandas, por las rayas y lo contrató usted. ¿Qué conversó y qué viene conversando? ¿Qué le pide el profesor Ramos a Ville Arce, que fue uno de los hombres que quizás no lo pidió, pero sí pidió un hombre de esa posición? Creo que el profesor Ramos lo que más me brindó fue la confianza, creo que es lo que más me ayudó y me motivó a llegar y aceptar este reto. Como te digo, es algo personal, una revancha mía y quiero simplemente disfrutar, volver a ser ese joven soñador y estar a punto día a día para terminar bien el año y enfocarme en los próximos objetivos. Ville, independientemente de lo que pasó en el partido contra la Liga, ¿en qué se han enfocado en estos días ya para pensar en el próximo rival que es el Nacional? ¿Cuál es el trabajo que ha predominado en las prácticas de Barcelona? Como te digo, hemos trabajado mucho en unión del grupo, en estar concentrados, en saber que mientras estemos anímicamente bien, confiando cada uno en nuestro compañero, creo que los resultados próximamente van a llegar. Ville, buenos días. ¿Qué opinión le merece este campeonato a la Liga Pro dentro de estas fases clasificatorias? Equipos que quizás no tenían esas posibilidades o la gente no los analizaba, como la Católica, Margará. ¿Hay un grado competitivo con relación a los históricos que son Barcelona, Melec y Liga de Equipos? Creo que es un campeonato muy peleado, los equipos de la costa y de la sierra están muy bien armados, es un lindo campeonato, se están luchando, cada fin de semana es una competencia muy seria, los equipos van a ganarle al último, al primero, yo creo que eso nos está motivando para trabajar, enfocarnos y tratar de conseguir los resultados y ganar todo lo que se pueda. Ville, ¿cómo lo ha cogido el grupo? ¿Y qué opinión tiene el nacional para este partido de entrenamiento? Sinceramente, desde el día uno, disculpa que llegué, me trataron de la mejor manera, me acogieron, me ganaron su confianza, tenía varios compañeros aquí de mi ciudad, creo que me ayudaron y hoy en día me siento contento en el equipo y sobre el nacional, como te digo, es un rival muy difícil y el local se vuelve muy fuerte. Ville, buenos días, voy a hacerle dos inquietudes, por favor. ¿Qué le faltó al equipo para por lo menos empatear el partido contra el equipo? Creo que nos faltó concretar las oportunidades que tuvimos, creo que eso fue uno de los fallos que tuvimos. ¿Cuál es la posición donde usted hace mejor el fútbol? Yo creo que me siento, me gusta más jugar por el lado izquierdo, pero en este caso, donde el profe me requiera, siempre lo he hecho, creo que toca adaptarme y tocar jugar y hacerlo de la mejor manera. ¿En qué me gusta? ¿De acuerdo? No.